Hola que tal amigos de youtube como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vamos a enseñar como pueden decorar esta hermosa casa Que la verdad se ve bastante bien, si quieres aprender a hacerla Checa en la descripción de este video, están los links para que la vayas a construir Porque la verdad se ve bastante bien Y bueno mis amigos, quiero decirles que son las 2 y 20 de la mañana Y estoy aquí haciendo videos para ustedes Y ya la tenía completamente decorada, terminé el video y se me borró Perdí los datos y bueno pues, no quiero eliminar todo lo que hice Porque si la rompo y lo vuelvo a hacer, yo sé que no me va a quedar igual Entonces les voy a enseñar como pueden decorarla paso a paso O sea, voy a intentar digamos mostrar y explicar todo lo que hice De una manera sencilla, simplificada, detallada Y bueno ya saben que siempre hacemos las casas en el servidor de rolemine Este, esta casa no la he hecho pero la vamos a hacer próximamente Así que vamos a comenzar a mostrar todo lo que hicimos Todo esto yo lo hice en un video pero se perdió Y bueno pues, volver a hacerlo pues es un poco difícil Bien, para empezar aquí vamos a contar 3 1, 2, 3 y vamos a hacer digamos esta pared Como pueden apreciar aquí en pantalla Vamos a contar 3, ven, de esta manera 3, saltamos 3 espacios y contamos 3 Y obviamente pues resaltamos 1 Utilizamos aquí rápidamente esto y resaltamos 1 de esta manera Y luego ponemos aquí escalones de revés Y obviamente de este lado hacemos exactamente el mismo procedimiento Estoy intentando explicarlo lo más sencillo posible De este lado vamos a poner aquí estas macetas Que es bastante sencillo si utilizamos aquí esto Es una debajo y es una así, así y así, ven Y queda este diseño y obviamente pues le ponen las florecitas Se ve bastante bonito de este lado también Y justamente aquí pues obviamente pues tenemos la sala Todo esto es lana, una combinación Y tenemos aquí unos sillones que se componen de 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 y 2 losas Estoy intentando explicarlo lo más simple posible Y bueno, así es como se hace el sillón y 2 slabs La tele, la tele como pueden apreciar son estos tocadiscos Son 3 de un lado Y tenemos aquí estantería, ven Son 3 de un lado 3 estanterías 3 de un lado Y obviamente pues aquí tenemos Vamos a quitar rápidamente esta pintura 2 de lana, ven Entonces Son 3, 6 Y aquí ponemos 3 más Y ponemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Así es como se hace esta tele Y obviamente para hacer la imagen distorsionada O distorsionada mejor dicho Pues tratan de poner cuadros Que se queden como encimados Vamos a ver si me sale Ven Se empieza así como Yo digo que la imagen empieza como a fallar Es como el efecto que me gusta darle Y obviamente pues arriba Pues le ponemos aquí Como unas antenas de conejo Bien Aquí pues en todos los huecos Obviamente pues la casa Normalmente la encontramos así Pues le ponemos Estos arbustos Y le ponemos una trampilla Y una iluminación Y toda la iluminación Debajo de los cristales Pues también le ponemos glowstone abajo Aquí yo digo que está todo bien explicado Digo yo Y bueno Si tienen alguna duda Pues déjenme en los comentarios Y con gusto les responderé Porque bueno pues No es lo mismo Mostrar así ya Todo el procedimiento hecho Que mostrarlo paso a paso Bien Aquí tenemos una sala Bastante pequeña Como pueden apreciar Que los sillones Vamos a buscar aquí rápidamente Yo sé que muchos se lo saben Pero muchos no Así que Vamos a explicar Aquí son Cuatro Para hacer esto Vamos a poner aquí Así Ven Uno Dos Tres Cuatro Así Ven Y parece como un sillón Así es como lo vamos a hacer Aquí vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Y aquí Vamos a poner aquí Vamos a hacerlo rápidamente Uno así Así Y así Ven Y aquí tenemos Lo que son Las alfombras No Mentira Mentira No son alfombras Es completo Ven Es completo Tenemos aquí Lo que es este Este alfombrado Que se ve bastante bonito Y otra tele Que es más pequeña Que son Dos Tocadiscos Dos de este lado Dos estanterías Y naturalmente Dos lana negra Y las antenas de conejo Bien Aquí Removimos La escalera La escalera Estaba aquí Chocando con la planta Bueno pues Lo removimos Digamos Lo que es Un bloque Como pueden apreciar Aquí en pantalla Y bueno pues Simplemente Removimos uno Bien Se ve bastante sencillo Y la subimos todo Y aquí pues No le ponemos nada Para que resalte Aquí le ponemos Dos arbustos Y aquí Le ponemos Que no se lo puse Vamos a ponérselo rápidamente Esto Así Y así Bien Aquí Justamente Chocando Digamos Con esto Van a poner aquí Vamos a romperlo todo Para que vean Como se hace Bien Simplemente Utilizamos Debajo Vamos a utilizar Puede utilizar La antocha O pueden utilizar El bloque Completo de redstone Y obviamente Pues el pistón Cuando se lo pones aquí Obviamente se levanta Utilizamos Rápidamente Por aquí Estos escalones Y ponemos Uno aquí Uno acá Uno acá Uno acá Uno acá Uno acá Y obviamente Dejamos este espacio Porque así yo digo Que se ve feo Yo opino Y bueno pues Les ponen unos pasteles arriba ¿Ven? Se ve bastante bien Y bueno Está intentando Ir Paso a paso Bien La cocina La cocina Tienen que poner Que vaya Desde aquí Obviamente Pues esto es Lo que es Estantería Estantería no Lo que es Cuarzo Lo estoy quitando Para que vean Como es que va ¿Ven? Así que Yo voy a hacerlo aquí Rápidamente Utilizamos cuarzo Escalones Y simplemente Lo ponemos Todo así De revés Obviamente Chocando con esto Y lo ponemos Todo de revés Y bueno Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y aquí Damos la vuelta ¿Ven? Y para los sillones Pues Sé que muchos se lo saben Muchos no Pero Cuando pones Un escalón Y pones Aquí rápidamente Pones Lo que es un cartel Un letrero Pues Puedes Poner esto Como si fuera Unos descansabrazos ¿Ves? Se ve bonito Pero obviamente Tiene que tener una separación Para poner Otro Y así es como lo van a hacer Aquí arriba Obviamente Van a poner lana negra Y van a poner aquí Unas vallas Y aquí lo van a Cubrir completo Con Lo que es Estas Trampillas Y para hacer esto De aquí adentro Son dos ¿Ven? De lana negra Un caldero Dos Hornos Obviamente Pues aquí también Tiene lo que es lana Otro Caldero por acá Y dos más ¿Ven? Se ve bastante sencillo Y bueno Para que me sigan Van poniendo pausa Ven bien el diseño Y lo copian Yo digo que No es tan difícil Y aquí para hacer la cocina Bueno pues Simplemente Ponemos aquí Esto de una pared completa Pues yo La rompí aquí rápidamente Le puse un botón acá Y como pueden apreciar en pantalla Son dos Soltadores Y aquí tenemos Otro De aquí de lana negra Como pueden apreciar Y arriba Le pusimos Lo que son Estas palancas De presión Como si fuera El tope Se ve Muy bonito Bien Ya tenemos Cubierto Todo lo que es La planta baja Y bueno pues aquí Es bastante sencillo Hacer esto Y ahora Vamos a subir Rápidamente Aquí también le puse Esto de revés ¿Ven? Se ve bastante bien Y ahora Vamos a subir Aquí al segundo piso Aquí tenemos Aquí tenemos Un árbol más Aquí tenemos Pues los arbustos Es bastante sencillo Y de este lado Tenemos Otra salita Pero aquí Si son Alfombras Como pueden apreciar En pantalla Son alfombras Y aquí tenemos Una tele Exactamente Como la que tenemos Abajo Con la diferencia Que aquí le pusimos Esta iluminación Que obviamente Pues si le pones Una palanca Pues se prende Y se apaga Que es Estas lámparas De redstone Y bueno Aquí pusimos Un sillón de tres De tres Y uno Dos Tres Cuatro Tres 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 Cuatro Bien Aquí no podemos Poner Lo que es Las trampillas Porque obviamente Pues tiene que ir El alfombrado Y lo dejamos Así Aquí tenemos Una mesa de billar Que la mesa de billar Como pueden apreciar Vamos a hacer Aquí una Rápidamente Pueden utilizar Cualquier color Que serían Así ¿Ven? Y Ponemos aquí Carteles O letreros Como quieran decirle Y se lo ponemos Así ¿Ven? Y bueno Yo Le quise cambiar El diseño Y le puse aquí Rápidamente Un alfombrado Para que se viera Así bonito Y para las luces Pues simplemente Pues pusimos aquí Dos vallas Las luces Y obviamente Pues aquí Discretamente Una palanca Para encender Y apagar Y como pueden apreciar Es de noche Y se ve Todo iluminado Se ve bastante bien De este lado Obviamente Pues esto Naturalmente Era Así Naturalmente Es así Así es Naturalmente Es así Entonces pues Yo le puse Más Más arbusto Para que se vea Bonito Y tapando Y tapando Lo que es la tierra Bien La cama La cama La he explicado Millones de veces En los videos No sé si quieren Que lo explique Es bastante Es bastante sencilla De hacer No creo que tenga Que explicarla Ya que la he hecho En todos los videos Como pueden apreciar Aquí en pantalla Son cuatro Aquí es de arenisca Son cuatro Uno, dos, tres, cuatro Aquí son Dos Slabs O Losa Y aquí son Tres de revés Ven De ladrillo Ladrillo Cuchillo No ladrillo Escaleras Si estoy un poco trabado Es porque son Son las Dos y treinta y dos De la mañana Estoy un poco cansado Disculpen Y bueno Aquí Ponemos el techo Y obviamente Más iluminación Como pueden apreciar Tiene más iluminación Se ve todo Bastante bonito Y aquí Se van a topar Con una pared Ven Con un muro Y simplemente En este muro Bueno pues yo aproveché Y puse aquí Tres O sea Más bien dos ¿No? Porque este ya Si puse tres Uno, dos, tres Salte tres espacios Y puse tres más Y obviamente Puse esos de revés Y aquí puse Una mesa de encantamiento Céntrica Que obviamente Pues para saber Si estás bien Pone la mesa Y tiene que quedar Céntrico Y bueno pues Aquí puse Algunos cofres Como pueden apreciar Para que se vea Todo bonito Y la mesa de aquí De encantamiento Y para finalizar Y para finalizar Vamos aquí afuera Y aquí hice una Pequeña Mesa Es bastante sencilla La voy a mostrar Rápidamente Cómo se hace Eh, es así Eh, es así Buscamos aquí Rápidamente Esto así Y vamos a hacer Aquí abajo Y para hacerla Vamos a hacerlo De día Vamos a buscar Para hacer Eh, para hacer La piscina Porque la casa Si tiene piscina Aquí Justamente aquí Vamos a hacer aquí Rápidamente la piscina Para la piscina Vamos a poner esto Así Y vamos a contar Aquí Vamos a hacerlo así Quitamos todo esto La llenan de agua Y aquí vamos a hacer Un cambio Esto lo vamos a poner Así También Esto lo vamos a hacer Así Que vamos a dejar Así un espacio Para entrar Buscamos aquí Loza Se la ponemos Encima Abajo También pueden poner Iluminación O sea Así Pueden poner Esta iluminación El arbusto Encima Y Esto así Obviamente Pues ya Todo esto Lo pueden cubrir Como ustedes deseen Y Para hacer Eh Digamos El camino Eso que tenemos Por aquí Pues simplemente Lo que vamos a hacer Es Que cuando lleguemos Aquí Digamos Hacemos esto así 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 Esto así Y obviamente Pues lo siguen Poniéndole Abajo Lo que es La iluminación Y encima Esta Loza Y así Sucesivamente Por toda la casa Así que nada Mis amigos Yo hasta aquí la dejo Espero hayan entendido A la perfección Todas las indicaciones Para que puedan Decorar esta casa Una disculpa La verdad Mil disculpas Por no decorarla Digamos en cámara Ya sabes Si tienes alguna duda Pues déjamelo En los comentarios Así que nada Mis amigos Si te gustó este video Por favor Regalame un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook y Twitter Checa en la descripción De este video Están todos los links Para que la vayas a checar Así que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye bye